¡Suscríbete al canal! 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 Venga, vamos a por ello Me falta la mitad Adelaide De Capital City O South Australia De Fit Largest City En Australia Perfect Target Vale, pues efectivamente Vamos a por ti Venga, pum Uno para adentro Ojo, ojo Que nos sale por aquí Estos amigos Vale Tenemos por aquí a otro Si tenemos a otro Nos lo petamos también Bueno, 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 bueno O sea, este es el mega sitio El mega sitio O sea, ¿cuánto tiempo me ha durado? Vale, 1120 1224 Vamos bien, vamos bien ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Me quedará Sidney? ¿No? Sidney, efectivamente Tenemos Populous City En Australia Vale, vamos a verlo A ver cuántos hay Bueno, pues parece que sí que hay Vamos a ver Vamos a ver dónde los saltamos aquí Con los agentes de la FBI Vale, estos por aquí Vamos a soltarle A estos zombies aquí Que se carguen a esos Vale, perfecto Venga, venga, venga Venga, cargadoslos Sí, vamos, vamos Vale, perfecto Y vamos a soltar al King John 1 Por aquí Bueno, King John 1 no Se llama Hill Kill John O algo así Vale, pero bueno Vosotros ya sabéis Vale ¿Qué me queda? Venga 57, 58 ¿Qué me queda? 60 Esto está hecho Bueno, a lo mejor no está hecho Porque se me ha quedado La parte está aquí abajo Mierda Bueno 60 de 65 No hemos podido hacer ahí un perfect Pero bueno Me vale Si me los hubiera aguantado Un poquito más Lo mismo yo creo que Lo hubiera podido Lo hubiera podido hacer Pero bueno No pasa nada Vale ¿Qué nos queda? Nos queda ya solamente por aquí Brisbane De capital La most popular city In the Australian State of Queensland And the most popular city In Australia Vale Pues vamos a ver Qué tal vamos por aquí Ven Pues ahí va a ir el virus Aquí va a ir mi amigo El gordo Y por aquí vamos a saltarle más Y al King John 1 Aquí Ven Vamos a ver qué tal vamos Vale Por aquí parece que van cayendo Van cayendo Van cayendo Bueno Se han ido muy arriba Se han ido muy arriba Y yo creo que esto Va a estar complicado Va a estar complicado Porque me hacen falta Refuerzos por la derecha Por la derecha Hay muchos militares Nada Nada Esto Está mega cagado Está mega cagado Nada Nada Por mucho que me lo cargue Ya me va a dar igual Aunque lo infecte Me va a dar igual Nada Nada Esto 41 O 75 Nada Así que Es muy complicado Así Nada Nada A ver A ver Me queda uno Nada Con uno no hacemos nada Necesitaría que levantaran Aquí por lo menos Nada Bueno 47 de 75 No ha sido tan malo Como esperaba Pero vamos O sea No ha sido lo que esperaba Desde luego Venga Vamos a ver Vamos a soltar el virus Vamos a soltar el virus Ahí Y vamos a soltarle Aquí a estos Que se carguen a ese Y vamos a soltar aquí Al megabicho Y por aquí Al King John 1 Que se cargue también Al del FBI Creo que el Lo mejor es No dispersar demasiado O sea Intentar juntarlos Y soltarlos Lo más juntitos posibles Y acabar con Con los mayores núcleos De amenaza posibles ¿Vale? Porque aquí por ejemplo Este núcleo De policías Y militares Y tal Esto Aunque lo tengo Con bastante resistencia Bueno pues Me apoyan bastante ¿Vale? 57 60 62 Bueno El objetivo está completado Yo creo que podemos ir A por el 100% 71 75 Creo que sí 73 75 ¿Quién me queda? Me queda por aquí El Pelucas este El Pelucas cae 74 Y el Justin Bieber Ese también 75 75 Muy bien Muy bien Creo que En este momento Australia es mía Vamos a ver si podemos desbloquear Alguno más 5500 Todavía no podemos Y tengo que completar Las Vegas O sea Vaya putada Vale Vamos a ver que nos queda aquí Darwin Infectar Vale 100 O sea Si Tokio tenía 90 Esta tiene 100 Vale Por ahí Por aquí El gordo aquí Y vamos a meter Al King Jonun Para que venga por detrás De todos Vale Vamos a ver si Podemos Podemos barrer Desde allí Que yo creo que Que podemos ¿No? Podemos Podemos amigos No podemos ¿No? Podemos Venga Podemos Venga 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 Infecta 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 Necesitamos más Necesitamos más Venga A ver Venga Venga Infecta 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 Ahí Que se levanten Venga Venga Madre mía Madre mía Aquí hay demasiado policía Demasiado policía 53 de 100 Bueno El 50% Hemos logrado No está mal El 50% Lo mismo Si dejan de dispararme Me puedo hacer con esta Nada Nada Bueno 60 de 100 Vale Mejor de lo que esperaba Mejor de lo que esperaba Tengo 6500 Vamos a aumentarles La resistencia Vamos a aumentarle La velocidad Y vamos a aumentar No puedo aumentarle ya El life span ¿No? ¿Y el ataque? No El ataque tampoco Infective change Eso sí Vale Yo creo que Ahora cae Creo que me voy a hacer Con Australia O sea Lo estoy viendo Lo estoy viendo Australia es mía Venga Ahí todos A pegaros Venga Por ahí otros poquitos Y el King John Moon Por aquí detrás Venga Vamos 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 Para adelante Vamos Para adelante Chicos Vamos Para adelante Vale A lo mejor A lo mejor Sigue en esta pantalla Hago dos pocos A lo mejor Me sale mejor La partida Porque ahora mismo Como que Para llegar hasta el otro lado Me cuesta bastante Sobre todo si se me despista Como me ha pasado aquí Que ahora mismo Tengo poquitos Yendo para acá Tengo dos Ahora mismo Y los otros se me han quedado por allí A ver la penny Voy a hacer como dos grupos Voy a hacer dos grupos Sí Vamos a hacer un grupo Que va a ser El que va a estar aquí Que van a estar con el gordo Y vamos a hacer otro grupo Por aquí Que van a estar con el King John Venga Dos grupos Y luego después Que se funden en el centro Yo creo que sí Que va a ser lo suyo Recogemos monedas Recogemos monedas Vale Esto pinta mejor Ya llevamos más Que la que mejor Se nos ha dado Y bueno Tengo por aquí Ejercito Vamos 93 94 95 Vale Vale Esto está hecho Está hecho Está hecho 98 Venga que me quedan dos Me quedan dos Y los van a encontrar Venga ahí Sasuke Te pillaron Perfecto Bueno Australia creo que es mía Ahora mismo eh Lifespan este O el Damage El damage Venga No sé si se dice Damage Pero me gusta decirlo así Vale Japón ahora sí eh Japón tiene que caer O sea ya tiene que caer Ya somos mega épicos Vamos a soltar estos por aquí Vamos a soltar este aquí Y vamos a soltar de aquí A este mismo Vale Yo creo que esta combinación Puede ser buena eh Bueno a lo mejor no A la Joder Macholo Es increíble eh Es increíble O sea Están mega preparados Vamos a hacer un Try again Try again Hay el virus Y aquí Y aquí Mi amigo el bicho Por aquí Estos Y el killjonun Este Aquí Venga que vaya por detrás Venga a ver ahora Grupo Grupo fuerte Vamos grupo fuerte Vamos grupo fuerte No No disperséis No disperséis Grupo fuerte Vamos para delante ahí Grupo fuerte Venga 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 Vamos No tejéis a esos 32 de 92 O sea Lo de Japón es imposible No vamos a otra zona Vamos a ver que tenemos por aquí Eh Tashken De capital Of Uzbekistán Vamos a ver Que se cuentan por aquí En Uzbekistán Madre mía Que 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 pasa FBI Todo Bueno Pues el FBI No pues el FBI No lo mato Pensaba yo que lo había matado Y no Venga Ya sé que Que le Le vayan hinchando Ya está Esto está hecho Eh Lo veis ¿Verdad? Ya está Ya está Ya está Ya está Que nos queda Uno Vale Listo Objetivo completado Y A por otra pantalla Me gusta lo de que le hayan puesto Con lo de la navidad Ey Que me voy a la misma ciudad Que le hayan puesto lo de la musiquita Kabul De capital Al largos sitio Afganistán Vamos a ello Kill 25 Kill 25 Ahí tenemos Ahí tenemos Y ahí tenemos Para que pille Bueno 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 Se me ha quedado enganchado Y no lo he soltado Donde quería Eso ha sido una cagada Pero vamos Aún así Yo creo que Yo creo que lo hacemos Eh Yo creo que lo hacemos Lo hacemos Vamos amigos Vamos Venga equipo Que podemos Bueno Bueno Ya está Ya está 30 de 30 Perfecto Perfecto Y vamos a por otra pantallita Tengo 9.140 O sea 9.140 Tiene muy buena pinta Esto Y sigo sin poder Sin poder levantar ninguno de estos ¿No? Bueno pues No sé si hacerle un upgrade a este Hacemos un upgrade del Brutus Vale Tengo aquí dos que sí que puedo levantar Este ¿Qué es esto? Esto es un yeti ¿No? Esto es un yeti Y esto de aquí ¿Qué es esto? Coinlector Bueno Esto será Será como alguna especie de bicho Que simplemente se dedicará A recoger monedas Con lo que No me interesa Eh Vamos a ver aquí Que es lo que tenemos Vamos a por la siguiente ciudad Estambul Y vamos a infectarla Tenemos que matar a 30 ¿Vale? Empezamos Como siempre Por el militar Que son Los que más guerra me pueden dar A ver que tal se porta el yeti Bueno El yeti parece que se porta bien Eh Bueno entre el yeti Y el Y el jugador de Rupi Yo creo que Que lo tenemos hecho Eh Vamos O sea No sé Yo creo que Sí Lo voy a soltar Lo voy a soltar Para que se carguen aquí al militar este Pero vamos O sea Yo creo que ni me hacía falta Vale 35 de 35 Y hemos desbloqueado Un Un nuevo área Podemos aumentarle la velocidad Le aumentamos la velocidad Venga Vamos a ver Creo que ya lo siguiente va a ser Empezar a ahorrar Para Para lo de la dirección del virus Para poder infectar En todas las direcciones Porque ahora mismo Infecto solamente en una Y Y bueno pues Yo creo que es un poco Más cagadilla Que otra cosa es Vale Metemos por aquí otros pocos Bueno bueno Como meten ¿no? Mira como me mandan a la gente O sea Me lo están mandando Bueno 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 O sea No sé si los infecta Bueno 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 El policía por donde viene No los infectan O sea Les sacude directamente Vale 63 66 68 Me quedan dos Bueno pero Los van a dejar ¿Vale? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Venga ya Hombre Se les queda uno por Venga vale Ya está ¿Cuánto me cuesta esto? 2500 Y esto 8750 Vale Vamos a ver ¿Qué me queda por aquí? Rillad Vamos a verlo Objetivo matar a 70 Ahí tenemos a uno Ahí tenemos a otro Por aquí tenemos a otro Y por aquí tenemos Para que vayan infectando Yo creo que Lo acabo de hacer perfecto ¿Eh? Yo creo que sí ¿Eh? Que esta Esta ha sido la buena Venga 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 O el Yeti aguanta Que no veas ¿Eh? Bueno Justo lo he dicho Y ha muerto Pero es por el tiempo De spawn No es 74 76 78 Venga ¿Qué son vuestros? 79 Venga el pelucas 80 Perfecto Venga Podemos continuar Creo que ahora sí Puedo aumentar esto ¿No? No todavía no puedo Vale pues Me voy a esperar un poquito Eh No sé si coger a este ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? He creado por coins Instead of rains Useful if you are too lazy To move your fingers Vale bueno Esto simplemente para Que te recoja las monedas Si no quieres atardándole Con el rato Es el El zombie más estúpido E inútil Que he conocido Vale Eh Infectar Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Uf ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Está Rambo ¿Ese Es Rambo ¿No? Madre mía Madre mía Pues a Rambo Le voy a meter aquí Le voy a meter todo O sea Le vamos a meter ahí todo Madre mía O sea Rambo aguanta la vida Eh Madre mía Pero si Se ha reventado Al Que exageración ¿No? Bueno ¿Qué pasa aquí? O sea No No A Rambo Me lo tengo que petar Antes Me lo voy a tener que petar Antes Vale vale Nada Si esta está perdida 43 Nada Está perdido Mega perdido O sea Y menos mal que no me ha visto No me ha visto mi amigo Rambo Es un zombie Rambo ¿Por qué es un zombie? Vamos a ver Eh Supports ¿Qué es esto? El go Infectus go That will slow down people O sea Vale Muy bien Muy bien Esto Mola mucho Me han dado uno De hecho Mola mucho O sea Es como una especie de 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 baba ¿No? Que va Que va infectando Peña Vamos a ver Me tengo que deshacer Primero de Rambo Yo creo que le voy a pegar Dos granazos De estos En plan bien Vale Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He sueltado algo ahí He sueltado la infección Madre mía Creía que tenía seleccionado La granada Y no tenía seleccionado La granada Muy bien Muy bien Ignacio Perfecto Lo has hecho Perfecto Venga A ver el gobo ese A ver que tal se porta Bueno Yo creo que es tontería Soltarle Nada Cerca de John Rambo O sea Porque John Rambo Puede con todo Vamos a ver Bueno Aún así Se me está dando Mejor que la otra Más que nada Porque los zombies Están aguantando más ¿No? Porque tengo más zombies Que pueden hacer algo Porque es que antes Ha llegado John Rambo Y se ha petado Todo Todos Y miramientos Vale 66-95 Creo que con esto No consigo el objetivo Creo que no Pero vamos a intentar Vamos a intentar mejorar esto Vamos a meterle un upgrade Y vamos a meterle un upgrade Vale Vamos a ver si con esto vamos mejor Y vamos a pillar Granadas 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 Que no tengo oro Ah O sea Cuantas más compro Más me cuestan La primera 100 La segunda 200 La tercera 300 Vale 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 Objetivo Matar a 90 O sea Tengo que hacer casi un perfect ¿Sabes lo que es hacer un perfect Si lo sabéis Hay que ser un poco Guardillos Vale Vamos por ahí Vamos Rambo Muérete Dios es que Tiene muchísima vida Es exagerado lo de Rambo Es exagerado Yo creo que esto Hay que intentar Hay que intentar Acabar con todo Menos con Rambo O sea Rambo No es nuestro objetivo Así que Vamos a intentar Infectar en la zona Contraria a donde Este Rambo Allí por aquí Vale Vamos a soltar Por aquí al Yeti Vamos a intentar Ir haciéndonos Con todo esto Aquí Venga Por aquí Vale O sea Nada Si es que En cuanto aparece John Rambo Me revienta Vale Este por aquí Nada Nada Si es que me da igual Me da igual No consigo el objetivo Ni de coña Ni de coña Tengo que llegar a 90 ¿Sabes? O sea Cacote Cacote Bueno Tenemos aquí Otro nuevo Japón Por lo que veo ¿No? Madre mía Es que Donde está John Rambo Está en todos O sea Si yo solto el virus aquí Y soltamos por aquí a estos Soltamos por aquí a un Brutus Y soltamos aquí al Yeti ¿Conseguiremos hacer algo? Yo creo que Que nada ¿No? ¿Verdad? Bueno Por lo menos Vamos sacando dinero Vamos algo Nada Pero es que Lo de Rambo Es exagerado Es exagerado Hay que hacer algo Con este bicho Porque está Mega cheto O sea Pero mega cheto Madre mía Madre mía Pero sé que Llega Y Mirad lo que le ha bajado de vida O sea Nada ¿Qué me queda? ¿Me queda? ¿Me queda alguno vivo? No, ¿verdad? ¿Por qué no ¿Por qué no termina? ¿Por qué no termina la partida? No tengo nada más para echar No tengo nada más para echar Escape Back Bueno Pues parece que Parece que se me ha quedado esto aquí como pillado Bueno Como llevamos 24 minutos Lo voy a dejar aquí Vamos a intentar encontrar la fórmula Para acabar con John Rambo En el siguiente vídeo Así que nada Lo dicho Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Dadle a compartir Decídselo a vuestros amigos A vuestras madres Y ya sabéis Nos vemos en la próxima Un saludo ¡Suscríbete al canal!